¡Bienvenidos a la cocina de Chino! ¡Un momento, Pato! Estoy muy emocionado porque veo un platillo internacional, un clásico, y vamos a aprender por fin cómo hacerlo y ustedes también en casa. Como dijiste tú, Patito, tenemos un filete, un medallón de res en una salsa de pimienta cremosa para el día de hoy, que es miércoles. ¡Miercoles, ¿cuándo es? ¡Miercoles, miércoles! Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí, Patito? ¿Qué tenemos? Este es un filete de res, si quieres, ya lo vamos a sacar, por favor. No, la vamos a las manos recién, antes de cocinar. Normalmente viene así completo y estamos buscando medallones gruesos. Vamos a sellarlo nada más. Como te estaba diciendo, Pato, es una proteína muy magra, entonces entre más cocido o entre más, el término más alto, más duro se pone, entonces buscamos solo sellarlo. ¡Ay, ese sonido que nos gusta tanto! ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a dejar en el sartén por no más de 30 segundos. Nada. Exacto, este corte normalmente se come en un término medio o arribita, no más. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tú te encargas de eso, Patito? Vale. Aquí tengo pimienta negra entera, como podrán ver, esto es pimienta entera, y lo que vamos a hacer primero va a ser agarrar una olla y lo vamos a tostar un poquito. ¿Qué va a pasar en este proceso que está en la olla? La pimienta va a empezar a soltar su fragancia y su sabor. No estamos esperando a que se nos queme, solo es tostadito. Ahora, aprovechando que todavía no está tan caliente nuestra olla, vamos a ponerle dos cucharadas. ¿Qué es esto, Patito? Huelelo y dime qué es. De tantojo, de tantojo. Brandy. Es exacto. Es brandy. Exacto, es brandy. Y el brandy le va a dar este toque genial. Amigos, ¿qué están haciendo? Perdón, ¿para qué cocina rico? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que se evapore todo el alcohol, porque el brandy tiene un porcentaje de alcohol muy alto y no queremos embosacharnos con una salsa. No, sí, dale. No, 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 no. Esto es familiar, amigos. Aquí nadie tiene problema. Aquí nadie tiene problema. Esto es familiar. Ahora, una vez que eso se empiece a evaporar, vamos a agregarle caldo de pollo. Caldo de pollo. Caldito de res. Vamos a añadirle esto. Y esto le va a dar muchísimo más sabor a nuestra salsa. Y ya por último, vamos a hacer una cremosa. Entonces, ¿qué necesitamos? Crema, exacto. Y vamos a dejar que espese, vamos a dejar que se integre muy bien. Cuando esté en frío y le tratamos de mover, se va a cortar nuestra crema con nuestra salsa. ¿Qué quiere decir eso? Se va a empezar a ver como este tipo de grumitos. Entonces, no pasa nada. Una vez que ya empiece a hervir, va a haber una consistencia como el que yo tengo. Esto ya está, chino. Esto ya está, Patito. Se ve muy bien eso. Déjalo tantito en la tabla para que repose. ¿Qué vamos a hacer? En este mismo sartén en el que pusiste la carne, vamos a echar unos dientecitos de ajos así completos. Siempre bienvenidos. Completos. Es muy importante. Y vamos a echar cebollita morada. Vamos a saltar. ¿Y por qué en este mismo sartén? Porque ya tiene todo ese sabor de nuestro pilete de arroz. Entonces, le va a dar un adicional. ¿Qué estamos haciendo aquí, Patito? Vamos a hacer nuestra guarnición. Entonces, un par de salteaditas a esto. Y mira, yo aquí tengo espinaca. Bien. Espinaca por eso, por el tema de la salud. Entonces, un chorrito de espinaca. No, no, de ese tipo de salud. No, no, no. Saluden la de los bienestar, amigos. Salud para todos. Oye, anda desatado. Oye, ya está comiendo. Ya está comiendo. Ya se me están acabando. Un par de salteaditas Y va a empezar a agarrar color nuestra espinaca Ahora, no tenemos que dejar mucho tiempo Porque la espinaca es muy noble Entonces yo guardé un poquito de brandy aquí Y le voy a echar Y por último Una pizca de sal Y esto ya está listo, lo vamos a pasar De este lado, Pato Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este medallón que tú ya tienes Esta parte de aquí es la que estamos buscando Esta costrita que vemos aquí Exacto, lo conseguimos con un sartén bien caliente Vamos a montar, Patito Vamos a montar en un minuto ¿Cómo se monta esto? Vamos a poner nuestro medallón en medio Y vamos a poner nuestra guarnición Pónganse creativos, lo pueden poner a un costadito del plato Yo lo voy a poner aquí Me gusta, ahí arriba, montado Un tip que les voy a dar es que Cuando montemos guarniciones Entre más altura le demos a un platillo Más elegante se va a ver Vean el color que agarró Y qué más hicimos Mira, estos jitomatitos chéveres Por último lo pasamos en el mismo sartén También Que nuestra espinaca Entonces vamos a acomodarlo de este lado Y por qué no, vamos a ponerle otro más aquí Aquí es donde quiero que se pongan creativos Es momento de agregarle la salsa Hay gente que le gusta bañar las cosas Pero cuando bañamos nuestros medallones O la proteína en salsa Ya no vemos todo el trabajo que hicimos antes No queda tan bonito Exacto Entonces lo que yo voy a hacer aquí ¿Cómo sería? Mira, yo lo voy a poner en un costadito Así Y el resto de la cuchara Que juegue en el plato Mira, de esta manera Y no tapamos todo lo que hicimos Sino al contrario Le estamos dando más brillo Lo estamos haciendo lucir Pero Patito Quizás florecillas Ah, mira, unos brotecitos por aquí Pero esto ya está listo, señora Por favor, prepárenle en casa Es una receta muy sencilla Se trata de banderillas ¡De plátano! ¡Chan, chan, 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 chan! Nada más este bellezo del sabroso ¿De qué trata? Tenemos en la parte externa El sabor de los hot cakes Tremendamente esponjadito Muy especial Y dentro, plátano dominico Junto con una salsa Que de su leche condensada También naranja Y nueces Por ello, los ingredientes Aparecen en la pantalla ¡Ya! Ahí está Comenzamos de este lado Porque lo hacemos con uno De los hechizos más deseados Y ya llegamos por acá ¿De qué se trata? Viene con nosotros, doñita Don Que sus polvos mágicos Es decir, harina preparada Para hot cakes Ok Que ya sabe que logra todo sin duda Y una vez que estamos por ahí Entonces viene pegamento del sabroso ¡El huevo! ¡Huevo! Además de esto, un clásico De los postres Esencia de vainilla, ¿va? ¡Vale! Y por último, importante Este jovenazo Va a llegar al final Con la intención de que usted Poco a poco Lo vaya agregando Hasta lograr la textura deseada ¿Qué vamos a hacer por acá? Bueno, lo que hacemos por acá Limpiamos un poco Porque se cayó Es lo primero que hacemos Y después acá ¿Qué vamos a hacer? Acérquese para que lo hagamos juntos Oiga Ya nada más Vamos a ir integrando Poco a poco Hasta lograr una textura Muy especial Sí Sí tiene su tono espesito Pero también corre Por ejemplo acá ¿Qué nos está diciendo la masa, mi Roger? Que necesito un poquito más de leche Vamos a agregar más leche Y vamos integrando De hecho, te voy a dejar a ti Te voy a dejar a ti Siempre el trabajo pesado Director técnico de esta preparación Pero mientras tanto Usted y yo Acérquese Porque vea Así es como le va a quedar Acérquese para que tenga memoria fotográfica Y vea este tono Bien integradita Espesita Pero sí corre, ¿va? La consistencia es importante Es importantísimo Y entonces sí Llega un bebé héroe de la niñez Y se trata de Plátano Dominico, mi Roger Viene para acá Y se va directo a un viaje ¿A dónde? A la tradicional harina Una vez que anda por acá Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabe que lo que aquí tenemos que hacer Es retirar en exceso La presencia de la harina Porque es medio traviesilla, oiga Ok Y ya que estamos por ahí Entonces sí Nos vamos a apoyar de una brocheta Que usted va a conseguir en el supermercado También puede encontrarla En el mercadito Muy fácil, oiga Y además vara, vara Ni se me preocupe Ya que está ahí ¿Qué vamos a hacer? El tema acá importante La clave Por favor, venga conmigo Es colocar la mezcla Dentro de un vaso Sí Para que se pueda colar perfectamente Y ya que se coló Saca, retira Y lleva directamente Con tensión ¿Qué va a pasar por acá? Vamos a dejar que esto tome un tono dorado Muy especial Sí De hecho, usted va a voltear En determinado momento Para que sea muy homogéneo Muy parejito esta preparación Ok ¿Quedó claro? Sí, señor Bien, perfecto Ahora, vénganse a este lado Porque llega una salsa Que será nuestra amiga fiel Este es el secreto, señora Este es el secreto De esta receta Vean nada más Qué belleza Llega con nosotros Wow Leche condensada Ay, hay una belleza Y después de esto también Otro, digamos Que muchachón obligado De los postres Se trata de canela Órale Junto con cítrico favorito De las telenovelas Wow La naranjita Y además Elemento crocante Usted lo sabe perfectamente Para lograr tener Esos tonos muy divertidos Se trata de la nuez Sí Y una vez que estamos ahí Simplemente hay que integrar Perfectamente Y de esa salsa Con el sabor de la leche Condensada Además también la naranja Junto con la calela Y de esa manera Hemos Terminado Querida familia De Venga la Alegría Antes de que sigan Viendo más videos Tenemos un mensaje Muy importante ¿Ya se suscribieron A nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí Abajo en el botón Así nos separan Los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra Gran comunidad De más de 2 millones De suscriptores Y recuerden Que juntos hacemos Que venga la alegría